Dilo, dilo ese, dilo ese Escucha, no Va, va, va Vale, empiezan Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, mira Me toca votar RBC un puto subido Pero hoy un rechazero folla El desconocido, claro Porque viene de Santander, ¿qué pasa? Claro, Santander, cagar y volver Es lamentable, enséñate lo digo Desconocido, claro, no te conoce y tu puta madre, a tomar con culos de ser un parguera, sigo improvisando con esta clase de patis, te mando pa' afuera Ey hermano, te mando pa'l huerto Ey, mi abuelo no estaba muerto, joder no sé lo que pasa, si este no te as pasa es que el jurado está más barrocho que el jasa Si es cierto, por eso no me trabo me manda al huerto, tan solo para acabarte y al cabo, no suelto y no me estás mi feo ya te declina, sigo improvisando porque soy de la huerta, Regina No, el hombre se atribilla, te manda al huerto porque en tu cabeza hay que plantar unas cuantas semillas Joder, sabes que yo soy un cabrón, me da igual tengo tu palito, provoco tu extinción Yau, yau con esto voy de esparra, sigo improvisando tío, me toco la guitarra, sin faltan los siete, soy como un cohete porque aquí tenemos ala y también tenemos la barra, yau, pero que haces te dejo chotrizas, llevas tiempo en esto y es que das putas vergüenza Joder, que yo lo hago bien tanto tiempo en esto y mira que puto nivel Yo, con eso subestimo claro, ya doy vergüenza pero el p*** acabo está haciendo que limo que ha pasado, pero bueno mi todo te derriba contra ti acabo tan morado como el pelo de esta piba Sí, como el pelo de esta piba que mal, hey tío luces esa puta mierda para limar Joder, sabes que yo te la he clavado Ey, joder, díselo le has rechazado Yo, así, lo hago mi todo te desintegra yo digo así pero tú no lo digas ni por puto terra no es mentira con Pablo Alonso no lo digas por terra y eso que ya no te falta ni poner la foto Ey, que me estás cortando te tiro por la ventana como que no lo digo pregúntaselo a tu puta hermana ey, sabes que yo rimo ey, pregúntaselo que te he hecho un sobrino Pulmo, ¿tenéis algo que decir o no? que ya he hecho dos ok, ok jurado ¿qué habéis decidido? RMC RMC RMC